Juan, ¿cómo andan? Iván, ¿vamos a hacer un mensaje? Sí, sí, sí. Tú, tío, lo tomamos. Más a ponchorno, más a ponchorno. ¿Vas a entrenar? Sí, también. Ah, bueno. No, debía grabar. ¿Qué haces en la mínima? No, no sé. Porque me duele la rodilla ya. Me duele la rodilla. Hasta luego despartamos. Brasmi tiene que hacer. Mira, mira la mínima que tiene. Mira, Joan. Mira la mínima que tiene. Vení, vení, vení. No, te vas a sorprender, eh. Te vas a sorprender con la mínima que tiene. Está muy bien. Sí. Joder. Hay formita, ¿no? Pero hay formita. Sí. Claro. Antes no hacía. Antes no hacía lo de que está conmigo a hacer. Bien, eh. Solo culo, ¿no? Solo culo. Bien. Bueno, Silvio, ponga los micrófonos. Sí, yo para. ¿Cómo usáis los micrófonos con el micrófonos? Ah, sí, mirá. Mirá, tengo esto. A ver. No, pero está vacío. Este me lo tomé con el andador, yo no recuerdo. Ah, sí, sí. ¿Qué tenés? ¿La próxima? La próxima. A ver, la próxima. Que nunca me lo quise enseñar. ¿Eso es? Es el licuado. ¿Eso es? Es el licuado. Esto parece mierda. Me han ido a ese sombre. Marrones. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. Tiene el olor raro igual. Bueno, aprende. No me quieres atrapar, ¿no? Sí, la tripa. Para el primero el tomate de lobo. Se me revuelve, ¿no? Dame, dame. Jajaja. ¡Ah! Joder, hombre. No me la dudo. Está volvioladona. ¿Qué tal? ¡Ah! ¿P wishing sitzen? ¿Cómo jugando? Jorgen commentedale. Tiene ginseng! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No me Vedo fue un sado. A ver Para tomar tu rollo Está riquísimo Está riquísimo Está riquísimo, lo rejugué Me la rejugué No Pero no sé Mata así un poco Como si fueran polvos Pica, pica Sabe un poco a pica, pica A cola, cola No, no tiene nada No, no tiene nada Tienes el poder No, probamos Si, a mi es que estos no Tiene que tomar ahora dos Ve toma dos Ahora que vamos a tener Paga dos Es para el otro Si, Marta Eh... 9 Es que es que te de una deuda Te de una deuda Vamos a probar los micrófono Ah, los micrófonos, claro Para que me dejen Para que me dejen Tengo que comprar ¿Tienes un montón de dinero? Sí, está bien ¿Dónde es Jai? Es así de pequeño ¿El tipo de...? Sí, súper chiquito Pues coge ese, si no No, no, no se paga, no Esa es la buena Mira, este suena brutal O sea, parece que Amazon me paga por promocionar Ah, es de Amazon ese Sí, tío, mirá que guay Está buenísimo Está buenísimo Nooo Nooo Parece una espada de Jedi Literal Hay uno más pequeño Está buenísimo este tipo de potente ¿Cuánto sale? No, no hay Amazon No No, no hay No hay, lo hay No hay, lo hay ¿Cómo, cómo? No hay Amazon en Argentina Está bien Te lo juro Te lo juro, lo tomo Jairo O sea, son los iguales Me compré ese yo Te compré todo por Amazon Ey Tendrías que comprar uno de ellos, ¿no? A ver, a ver, a ver Cerrado ese Es igual, es igual El mismo pero en negro No, pero en negro No, pero en negro No, pues Claro Puedes comprarlo O sea, está Te sigues un poco de eso Que... Viene hasta la pegatina No, está muy bueno esto Quiero comprarme uno No hay menos Mándatelo aquí, si quieres Eh, cogelo de ahí ¿Cómo es esto? Esto Qué locura O sea, ¿qué te pasa? No, no sé Es un cuarto ¿Y qué traes en vez de Amazon? O sea, habrá algo No vive No vive No vive Es como la Amazon Ah, sí No sé por dónde lo vendió en Instagram Bien, vamos a... Cambiarle el clip, pues Las gorras Segunda de casa Cuidado, no pinches ningún botón Ahí Sí, yo me llamo Amazon Que se controla el clip Sí ¡Uh! ¡Qué calidad! Se lo pebe, eh, eh Es otra calidad Si te pones tu plástico Puedes aplicarlo No está buenísimo que lo compro No está buenísimo que lo compro Lo compro Si quieres Si, llévate ese si quieres Y compro No, no te lo compro Está buenísimo Está buenísimo Está genial el tipo de Es muy bueno ¿Tú quieres el negro o el blanco? Es el mejor que te dice la verdad No, pues te lo compro O compro O compro Marta Y eso ya compro yo Y dije guay Ah, ok Y dijo Mira, este tipo de estar de loco Está, mira como se O sea, hizo así Lo hizo pequeño Y dije, hola Mira, a mí me encantó Mira, mira, mira Mira, mira Mira lo que siento Madre de Argentina Madre de Argentina Ni siquiera sabe, mira Es que... Y con esto puedes Puedes llevarlo así también Claro Si, si, si O sea, si lo haces pequeño Claro, si haces así en plan No, hasta luego Claro, con esto puede ser así también, ¿sabes? Nooo, me muero muerto, boludo Es que no tiene al revés, pero claro Está buenísimo No, este sí Este es... Y también este es otro nivel O sea, como quieras No, no, no Pues llevaros ese Sí, este es lo que yo Está buenísimo Lo compro Marta Que nada, es guay Por favor Te lo llevas de regalo Cuando vayamos a Argentina Nos invitáis a carne de potro vosotros y ya está No, es que no hay carne de potro La gente, hoy comí caballo Hoy comí caballo Se me nota Mira, ahí está No, cocota La mejor comida que comí en España fue el caballo ese ¿Sí? Te lo juro Joder, pues la comí en el hamel No se puede Riquísimo Está muy bueno Hasta a mí no le gustó Me encantó Ya estoy enorme No, no, ¿sabes lo que es? Muy rico el potro Me encantó Me he comido diez burritos más Pero como tengo que entrenar, comí poquito No, no No, no Me he comido cuatrocientos gramos De acuerdo Esto es todo Lo que viene la tengo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya Ok, vamos a hacer espalda, chato No sé si está bien Ay, ay, no Voy más atrás ¿Dónde es el de la mini? Yo me los veo ¿Hacés parla con nosotros? Sí ¿Tenía más? Vamos a ver Como voy a escudir Lo tenía un poco de verbo de salar Digo, hazme más adelante Ya La calienta El chico A ver, como veis la máquina acá Entrenalo rápido, eh Hacemos una cosa ¿Qué? Hacemos siete gigantes En plan, hace todo el entreno mejor y ya está Vamos a hacer esto para calentar Echemos un remo con barra pesado Y cogemos cuatro máquinas Y hacemos tres gigantes Vale No No ¿Sabes lo que voy a hacer? Me has matado Ya, yo metería No, no, no lo quedas Es que tenemos poco aquí No, me gusta, me gusta Yo metería Sí, sí, vamos a hacer eso Ahora ¿Qué quiere hacer entonces? Vamos a hacer esto para calentar Pullover Hacemos un remo con barra, más pesado Ok Y hacemos una serie de gigantes Bueno, más cuatro o seis de gigantes Me encanta ¿Cuánto? Claro, haz lo que quieras, eh Está nervioso ¿Y tú estás en casa? Tienes una máquina que entras y todo Sí Acá nos tratan como, literalmente, de nuestra casa Sí, son como nuestros abuelos ¿Nuestros abuelos? ¡Nuestros abuelos! ¡Nosotros jóvenes! ¡Nos jóvenes! Sí Me gustaron Me gustaron Tío, tío Sugar y mamá daddy Joan es mi sugar daddy, chat Hoy me dio de comer Se llama proteínas Me regaló proteínas Me regaló proteínas Trípodes ¿Qué más? Me voy a la próxima secreta ¿Ese es? ¿Ese es tu auto, Joan? Sí Sí Sí, el de pobre Sí Ese es el auto de Joan Pláez No va acorde con la casa No, está bueno ¿Por qué es un gol? Sí Sí No, eso es una... Me lo dio a mi madre Hay una muestra Hay una muestra Sí Voy a cerrar esto, ¿vale? Porque como si caen a la alianza un montón Está... No, mira esto Está buenísimo esto ¿Nunca había puesto un cierre? No, pero no así Ah, ¿no? Está buenísimo, miren La alianza no hay Ah, sí hay Pero no así La alianza No, no sé En Argentina se te cae la mano No hay Amazon Me habéis dejado flipado lo de Amazon Bueno, pero eso no sale O sea, yo sí que había escuchado lo de Amazon O sea, sí llega lo de Amazon, pero te sale carísimo Tiene que pasar por el bueno también Sí Porque no... Claro, antes de ir Amazon allí Después que... Qué más... Qué más té Qué más té Tipo de Argentina que ha tenido antes Pero vamos a dos Bueno, lo del potro que no hay No, pero eso... O sea, lo de Amazon me parece fuerte, ¿eh? Sí, es que es muy fuerte Que no hay Amazon Pues como... No, el precio de las casas A mí me ha faltado Sí Y en plan... ¿Os envían la comida a casa o algo? Esa versión yo... ¿Cómo? Sí, sí, ahí Y ahora... Y ahora compro online todo Sí Yo no salgo de aquí A mí todo lleno Yo lo pido todo ¿No salí en tu casa? Mmm... Hay veces que sea... Cinco días que no salí ¿En serio? Bueno, pero en esta casa no tengo ganas Tiene gimnasia, tiene el set up, tiene la cocina ¿Tiene aire acondicionado? Tiene un cine Sí Literal, yo tampoco saldría Tiene tiendas para que me entro en la casa Gente, ¿se escucha bien o pongo el micrófono? Chat ¿Se escucha bien o pongo el micrófono? ¿Se escucha? Para mí es algo que voy a poner el micrófono porque... No hay nadie, burlo Literal Me vas al pedo Está bien, está bien, está bien Quiero mirar si tengo la Polaroid con... Con fotos Porque... Es como vamos a cambiar al gimnasio Pero la... La esta... La pongo con fotos de gente que ha venido al gimnasio Me encanta la Polaroid Pues... No sé si tengo fotos Para hacer Ahora lo miro Ahora lo miro Para hacerles ¿Sabes qué digo qué? Camiones Unas fotos fotales ¿Ya comparado con la de avenida? Ya Chilo Y... ¿Viniste sola a España? ¿Para? 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 ¿El diseño? ¿El diseño? ¿El diseño? Hago una semana y media Ah bueno ¿Cuánto? ¿El diseño? ¿El diseño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh... ¿Con barra? Sí ¿Para? 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 Sí ¿Para? ¿Para? ¿Para que nos llevemos bien? ¿Para? Es que eso es muy importante Si Poco... O sea... Y estoy pasando mucho tiempo juntos Si... Llevamos dos meses Pero esos dos meses convivimos un mes entero Claro Es que es lo que me pasó en mi mañana Por ejemplo ¿Piencias? Claro Claro De que me cuesta todo el rato Comivimos un mes entero Y literalmente Yo cuando lo mué con alguien Y digo... Como que va... Como que con eso no te lo pasas ¿Pienes lo tienes en el latte? ¿Qué vas a hacer? ¿Pienes lo tienes en el latte? ¿Pienes lo tienes en el latte? ¿Pienes lo has dado? ¿Pienes lo has dado? ¿Pienes lo has dado? ¿Pienes lo tienes en el latte? Uno gracias y cinco de los strep y los strapp Tienes... Decirle que no tienes strappes Yo te los regalaba No tengo strappes Mujeratelo Mujeratelo Una bolsa ahí llena ¿Pienes lo tienes? Ah, igual en el real no tengo traps. No, eh. En la cocina no hay. En la cocina es una mentira. No, es increíble. ¿Le damos un? Venga a llevar, no da igual. Es muy fuerte. ¿Sabes que Mercado Libre estuvo promocionando los Slides en México, no? Sí. Es que yo sí creo que... Bueno, Mercado Libre sí es el top. Claro. Pero bueno, Amazon es más, mucho más top. ¿Te has entrenado a vos, Milly? No. ¿Por qué? Tenías ganas de entrenar. La barra. La barra ahí está. ¿Te lo ponés de los straps? Los usa de pulsera. ¿Están haciendo para eso? ¡Uff! Paramos un montón. ¿Qué? Nomás un montón lo que pongo parado. Ehhh. ¿Y esto? Ya. Ponle de 1 a 20. Uy, le está matando. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no sé. Levanta él. Se lo va a matar. ¿Qué? Se acabó Tommy por siempre ya. Le dijo que... Le dijo que nadie va a hacer el palo hasta vomitar. No. Ahí está el baño, por ejemplo. Ese es el baño donde te vomita. Sí, por si quieres entrar. El famoso baño donde vomita. Joder. Gente, eso, ahí es... Adentro hay historia. No, en dos momentos. Dale, dale, dale. Comandachat. El fin de Tomás. No, nada más. Dale. Hace esto y... ¿Lepuedes a la cama? Sí. Ok. Ok. Creo que me pusas a la vengas atrás. Está afuera. Ay, yo tengo una pregunta ahora que haceros. ¿Cuál es? Pues... ¿Qué es lo que hacemos? ¿Eh? ¿Qué es lo que hacemos? No, 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 no. ¿Los enchufes que tenéis vosotros? ¿Son como los nuestros? No, son diferentes. No, son distintos. ¿Y qué tal? O sea, ¿os habéis tenido que comprar adaptados? Sí. Como los adaptadores. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Nos llevamos un alargador... ¡Uno más de 30! De muchos enchufes. Y ponemos un adaptador solamente a eso, ¿sabes? Y entonces, eso no lo llevamos siempre a Estados Unidos porque, bueno, nos pasa a eso. Y para cargar todo... Pero que es súper buenísimo, mira, lo he pensado. Claro. Entonces, eso hay un punto en la casa que hay... Que hay enchufes, claro. Pero tenemos un adaptador solo, entonces... Ahí está. Eso sí, pero de uno sale... ¡Uh! ¡12! Claro, fue buenísimo. Y... ¿Vosotros tenéis kilos? O... O... ¡No! ¡6 kilos! ¡Claro! Es que... Es que son los kilos, pero tienen... cosas muy diferentes. Muy bien. Bueno, el adaptador, por ejemplo, no es tan poco igual que en Estados Unidos, ¿no? O sea, el enchufe es igual que el de Estados Unidos y el vuestro? No, eso sí. Es así. Ah, vale. ¿En Estados Unidos y el de Estados Unidos? ¿En Inglaterra? No, en Inglaterra es una palabra. Es tres. En Inglaterra es un tres. Tac y tac. Sí, sí, sí. Acá son dos, dos puntitos. En Inglaterra se vuelve acá, son dos puntitos, sí. Sí, tu toro. Sí. Menos en Inglaterra. Menos en Inglaterra. Que está ahí teniendo libros, hijo de puta. Sí. Es una. Va. No. No. En canto tenemos un parto. Son las que tienen ustedes tienen sus enchufes. Solo es. Ah, se fue. Se me va a romper la tercera de Fonja. ¿Sacate ya? No, jamás. Si me la saco mal de los tramos. Me puede morir. Bueno. A ver. ¿Eh? Pues va a hacer la versión ahí igual. Si. Muy bueno. Eh, le voy a dejarlo mover. Está bien. ¿Qué te ha pasado ahí? Tiene que te lo traiga. Si, porque si puede, dale. Dale. Muy bien. Muy bien. Vamos a darle 3-4. Casi me cago encima. 3-3. A ver. Muchas gracias. Es que ese es fatal. No sé por qué. A su Montero Trino, en realidad. La espalda del Andoni de Inglaterra. Ah, sí. Sí. La última que hice fatal fue con Andoni de Inglaterra. Y antes de eso, en Argentina. Mira la canción. Sí. Creí toda la fuerza, madre. Me acuerdo. Sí. Disfrútalo. Hay que disfrutar. Sí. Te cambia un poco la vida. A eso me refiero. Yo creo que ese viaje te cambia la... Te cambia la cabeza. Solo por lo que estás disfrutando, me refiero... Estás disfrutando. ¿Sabes? Espera. De un momento entero disfrutando, rompiéndolo. No. Estoy... Estoy elegiendo la cabeza. No, mucho. Total. Me cambié las ideas. Pero para bien. ¿Quieres micrófono? No. Sí. No. Ya te lo pides igual. Pongo micrófono, ¿sabes? O lo pongo. O lo pongo. A ver, el micrófono, por favor. No se lo entiende. No, pero se escucha. La gente dice que se escucha. Sí, pero al favor. Yo no lo llamo nunca micro, eh. Nunca. Para eso me sentí esa cosa. Yo creo que tengo que hacer una veinte. Me voy a poner ahí, eh. ¿Sí? Sí. La estoy haciendo con color, pero... Ah, no sé. Me refuerzo. El potro me está ayudando. Te ha gustado, eh. Sí. Acabas con la estufa. No sé qué se usaba. No sé ni qué era, eh. No, el caballo es riquísimo. Vamos. A ver qué digo es este, eh. Sí. Bien, mire, que se puso a entrenar. Muy bien. Bien, nada. Funcionado. Vamos. Muy bien. Vale. Muy bien. Muy bien. Uh. Muy bien. Todo lo ha hecho así. Oh. Calor. Aquí no tienes un buen mirador. Sí. ¿A qué te crees? Perdón. ¿A qué me lo ha morí? El aire no va, tío, el aire revolución. Un celebrado que estamos ahí. ¿Qué? Es el primer verano que estamos. Ah, bueno. ¿La próxima gimnasia o no se va a poner el aire? ¿Eh? ¿La próxima gimnasia? No, si está el aire, si se va a arreglarlo, está ahí. ¿Qué onda? Lo vas a arreglar. Si, de llamar. Yo creo que llamas y está, nada, pero... No llamo. ¿Quieres que le metan de viento o que no se ha molestado? Claro, hago una reflexión. Perdón. Let's go. En Argentina no hay ángeles. ¿Qué dices, Leal? Nada, Leal, Leal, Leal. Voy a poner el micro, si todo está poniendo el micro. Ahí va. Y a ti te... Ah, te sale el chat ahí. Sí. Acá tenés tu micrófono. A ver. Los micros. Ah, lo has puesto a liste. Sí. Sí, bueno. ¿Qué le estáis diciendo? Micro, micro, micro. Bueno, escuchando la... La respiración del show. No, 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 no. No, 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 no. Lo ha ido. Lo ha ido a perder ahí a la cabeza, así. Ya. ¿Vos viste las menciones de intendientes? Sí, sí. ¿Tu botón? Si, lo que le he dicho que vio cómo os quería robar. Ah, sí. Me quedé flipando. A ver si os pedía. No lo coge. O sea, estaba como... Tío, a mí... Cuando alguien está haciendo algo de destaca, que tal, me gustaba como verlo un poco, ¿sabes? Sí. Estaba pendiente, ¿sabes? Pero para mí eso no lo escribíamos. No, era un chavón y estaba entrando a este modo. ¿El Barcelona está mal, eh? Sí, está mal. Pero no está mal como Argentina. Pero bueno, bueno, bueno. Hay un clip que dice Bueno, no sé si es la cosa que estáis en Barcelona. Y yo que vosotros... ¡Ah, os venimos de Argentina! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Sí, sí, en el gimnasio. ¡La chavala, la chavala! ¡Ah, qué suerte! Son argentinos. Sí, sí, ese fue el primer stream. Sí, sí, sí. ¿Tienes porque sabías que hay un clip? Sí, sí, sí. Tiene un stream dookie que deja el ipadis abajo. Y yo, ¡ah! Esto es porque estamos en España, que se van a generar en Argentina. Imposible. Y se están grabando tres veces. A ver, aquí también. Yo creo que yo soy exagerado. ¿Qué? La Argentina debe ser mucho. A mí no me pongo nunca en Argentina. No, eh. Nunca. Así es más años. Argentina 1, 3, 0. A mí también. ¿A dónde lo van? ¿En España? A los pequeños. Uy, ahora lo mataría. Ahora lo mataría. Ahora es que no se va a dar la situación, ¿sabes? Sí. A los pequeños. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! Me caí encima. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Salió el potro. ¿Salió el potro ahí? Espectacular. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, estoy viendo mucha proteína. Espectacular. ¿Qué haces un pedo? Sí O sea, cuando hago muchas fuerzas es menor en el cinto A mí me pasa algo con su peso muerto Así, pum Ay, me muero Mucha fuerza ¿Qué significa que yo soy un avión? Ser bien todo ¿Qué es milagros? ¿Cómo sabes nadar? ¿Nadar? ¿Sí? Nadar no sabe nadar ¿Por qué decís eso? No me mientes al dios Joan Al dios Joan No, pasa que en Italia el agua era muy pesada No era una playa, era un mar Sí, todavía no había visto donde estaba Porque saltáis como un embarcadero al mar Claro, era mar Y eso es, se tiró Y no sabía volver Se subió una roca Y ayudando, ayudando me decía Y decía, bueno, saltado Bueno, saltado en el agua Saltado en el agua, saltado que te saco Y eso corraía No, 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 no Apareció un canconejo y dice ¡Ay, un canconejo! Y se tiró el río mío Y ahí la saqué Y le digo No sabía nada Lo que pasa es que hoy estaba muy profunda en el agua Y era mal No era costa A mí me da miedo Sí Había tenido respeto No además ¡Sí! Das Ah Ah Si te pega el rollo Vale vamos a hacer Ahora si esto es peor Marta ¿Qué te parece? Jalón Jalón Gironda Jalón Gironda Espera, espera ¿Quieres hacerse de girando? Son cuatro ejercicios seguidos ¿Cuatro ejercicios seguidos? El primero que tenemos es que Lo de Red Bull Vamos a hacer para entrenar bien Jalón Para hacerlo más analítico que sea el primero Que es el único más descontrolado Luego el remo bajo, no, haría Gironda Luego el remo bajo Remo alto y remo bajo ¿Seguido? Sí Ok Sí, yo voy a dejar el móvil aquí Y que se vea lo que se vea, ¿sabes? Voy a dejarlo aquí Venga Venga Chingando tenemos un pato Vale, a ver Esto, a ver, esto no ¿Hacemos una cada uno? Eh, lo hacemos primero ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok Vamos súper serio Para A ver Unos pesos ¿Pero te lo hago los pesos? Sí Sigo el segundo ¿Pero? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Como? ¿Cuándo? ¿Los pesos? Te nos metemos el primer ¡Pero! ¿Ya hemos verlo? Si no, estábamos No, 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 no No, 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 no No, es que hay otro ¿Como es? No, no No, no, no y que me despegaran con la característica y hay algo donde está cerquiendo. Vamos a hacer este primero, los gilomas que son más descontrolados, tenemos un ramo muy caldo, tenemos un ramo alto y tenemos un ramo bajo. Todo seguido. Todo. Ya está. Hicimos más cuatro series. ¿Se han empezado con la otra? ¿Eh? No, 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 no. A ver. ¿Este sí que lo hago así o lo hago así o lo hago? Bueno, lo hago así. Sí. Sí, bien hecho, o sea, lo que hace todo bien. ¿Este sí que te diría? Dos. ¿Dos? Sí. ¿Dos minutos? O dos o una de diez más. Vale, ponle una de diez. ¿Una de diez? Y una de diez. Todo bien. Te doy un patón. todo bien. ¡Uuu! Vale. A ver. Intenta tirar al delintigo y si no puedes tirar el toro. Yo lo hago acá. No, va a esperar. ¿Toma? ¿Tiro yo todo? Y lo botón. Ah, primero de botón. Y lo botón. Listo. Cuando yo acabe, ¿por qué? Yo animo a más. Yo animo a más. Yo animo a más. Ahí lo voy a hacer. Vamos a ver. ¡Verdad, verdad, verdad, verdad! Dale Yo voy Lo siento Dale Es rico Como se siente Esa conexión Dale Es enorme Gigante Vale Go No hay piqueteo A mí no es libre Pero esto ya Me está jodido La derecha de 5 Están haciendo 5 Perdón Vamos a tener el estilo con esta espalda ¡Qué gente amigo! No, no lo voy a hacer, muy duro No hay la espalda, no hay el 3.5 ¡Qué hibia amigo! ¡Ale! El dolor del temporal es la gloria es eterna Para vos, que no harías ¡Ale! Si le está costando a él, a mí me va a matar ¡Mierda! ¡Mierda! No, gente, yo voy a poner este mazo con el mío presa ¡Está loco! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mierda! ¡Ven, ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! ¿Esa es una serie? ¡Sí! ¿Cuántos son? ¡Cuatro! ¡Cuatro de esas! ¡Sí! Bueno, hoy yo F no me pongo a derecha Ponga el F ¡Vaya poniendo el F no me pongo a derecha! ¡No me pongo a derecha! No me pongo a derecha ¡Ah! ¡Pero no va a hablar, ¿no? ¡Sí! ¡Va! ¡Con dos! ...permes ¡Puedo verlo! ¡No me pongo a derecha! ¡Va! ¡Va! Ya. Ok, es tuve. En la vuelta, no pasa nada. No hace nada. No hay tiempo. Sí. Claro, sí. Esto es muy, muy, muy. Vamos, vamos. Vamos. Sí, sí, sí. No, nos vamos, vamos, nos vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ponete! ¡Madre di Dios! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Lo siento, boludo! ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hija de puta! ¡Vale, wey! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tiene la rampa! ¡Tiene la rampa! ¡No tiene la rampa! ¡Así lo hago! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pff! ¡Sigue! 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 Vale, sigue. ¡Dos! ¡Vistia! ¡Legue! ¡Sigue mas! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Dos! ¡Más! ¡Dos! ¡Cierto! ¡Sigue! ¡¿Cierto! ¿Histé la rompí? ¡No, no! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ten cuidado que si no te das el palo es muy raro no, 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 no no, 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 no eso es un grifo vale dale vale bien a mi no me va a dar un de brazo ojo necesitas una marca en mi vida un trigo eh vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Tres más! ¡Dos! ¡Puro rompo pollo! ¡El cambio me metió un unicornio! ¡Creció! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Va! ¡Esta es pesadísima, amigo! ¡Esta es ahí, Sia, cabrón! ¡Azada es lo que pesa! ¡Claro que hay que sumo de dos! ¡Vamos! ¡Los de nivel! ¡Esta es muy pesada! ¡Los de nivel! ¡Esta es lo que pesa, Chá! ¡Hala, he hecho dos! ¡Sí, dice dos! ¡Y quien se quiera hacerlo con... ...con tres de veinte! ¡Está loco que tengo! ¡Debajo ya! ¡Vamos! ¡Tres debo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ya no me da mal en el brazo no me ayudas eh no me muero a ver si lo digo yo en atrás te lo toro a ganarme que sea posible 5 más que 5 va 5 como este 5 más ¡No! ¡Sí! 4 5 ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía Winnie! ¡No! 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 ¡Hala! ¡No! ¡Gol! 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 ¿ la penia poniendo mataron en el juego inocente no hace mucha gracia es muy grande daigüey, daigüey quieres que te baje uno? mira que hay otro lado ya, es que sale a los pelos antes si pongo el socio y te ayudo y sale yo no te quiero interrumpir a hacer el socio interseguido para la gente echando el escudo a ver me acosa meter la mano y capaz se enoja me dice la coxa a tu madre yo me hago dudas y tanto en el brazo no, 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 no dale dale muy bien dale vamos a hacer vamos a hacer es que no puede necesitar los pelos minerales si, si o si estamos desde el talento mas duro de lo que de la España se hicieron justo los últimos días tenia mucho mas fuerza vamos uuuh esta rica mal uuuh me quiero ver a power me encanta dale como un pitbull dale ay por la sangre muscula muscula por la sangre ay eso dale no 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 bien debajo 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 Vamos a hacer una ultra serie esta, la ventiladora, vamos, 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 se me deja el de espalda. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. esto sería el falso más mal el falso en el tren ha sido más bien depende 4 perdidas con super 6 vos se te das 3 solos igual a la espalda ahora sí, nada estoy pronto con tu trabajo imaginate si venía cuando se iba a traer la espalda no me distoía me distoía me distoía me distoía no por nada cuando terminéis aquí o parados si que me da las cosas te falta uno si te falta una a mi me faltan todos tu vas por la mitad y espero que van a acabar claro, por eso tengo que poder usar contredísimo hace un momento no tenía no tenía sí hijo de puta hijo de puta la cosa la cosa la cosa la cosa la cosa vale sigue 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 no no una una no en la p no 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 Está muy pesado, amigo. Tengo una concentración de mis favoritos. Dale. Dale. Muy bien, muy bien. Sí. Dale, vamos a ir. ¿Voy? ¿Vale? ¿Por qué eres este amigo? ¿Este? ¿Este? ¿Este es el verbo? ¿Es la verdad del que yo veo? ¿Vale? Vamos. ¡Va! Dale el pobre, tu me asalgo, mi cura. Vamos. 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 ah tomate ahí vamos a empezar ahora se lo pide la una le voy ahora esta es la una de la gloria esta pesando la gloria esta pesando la gloria esto aqui es lo que me sumo a la mano si ya bien buen entreno asi que entrenan vamos a romper para uuuu a 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 Vamos, este es el último trimestre de nuevo en masa, espero que les gustó todos mis contenidos y espero haberlos inspirado en que hicieran los sueños. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder, cabrón! Esto es para llegar. Vamos. ¡Let's go, let's go! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Stas al bien! ¡Vamos! esto es mejor así ¡es mejor! ¡aí! ¡no! ¡no, no hay! 5 más 5 más 5 más 5 más 5 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 6 7 8 9 10 10 20 10 10 ¿Qué? De lo largo de días Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo sacas? Si, de que el cuarto ¿Qué más? ¿Estás en la cámara? Si, me la hizo la misma Sí, me lo hizo Sigo 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 1 1 1 bien hijo de puta es mejor hacerse con ese dropsy que cualquier ejercicio que cualquier ejercicio no si quieres putear si quieres morir si fueron 36 6 veces y encima que si si yo decía no creo que hay tomar hoy pero ya fue si el siempre me dice vamos a aborracharnos hoy es el que aborrachar y bueno son vacaciones no 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 126 mira lo que es el hombro mira lo que es el hombro mira la cabeza el bíceps que puede ser ah no es mi cabeza real mira lo que hace chiquitito jajaja con Marta la va a hacer bueno a Tomi a Tomi ya le estas sacando los videos ya tu ya tienes videos subidos el pedo ya esta en dos partes el pedo ya esta en dos partes el pedo ya esta en dos partes cuando me dijiste la primera vez no me lo creía que acabe en directo todo y no puede ser todo y hayan videos se desnuda no 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 es muy duro no 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 tiene tipo de sentido yo no hago piernas hace un mes encima ah aquí en España ya lo has hecho en España me hice pierna igual lo tengo bastante bien hace 36 y hago pierna bien pasa que me da miedo hacer pierna o Maxi o Maxi así como hemos hecho de pierna bien de espalda querés hacer un un video entrando pierna tu quieres lo peco la pregunta si amigo parece un Maxi Steel que? viste los puentes de Maxi Steel que están así gigantes eso no lleva para ahhh que Argentina tiene algo uno tiene un Maxi Steel y usted lo tenia que se que es? ah se hubiera solo los actos mal no? y el mágico es como que pero de la acción así es una y 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 cambiamos y 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 por eso ha dicho y 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 yo pero la gente ayer salieron los que estaban en los influencias y eso salió en la mía que está la ciudad artes y y y y y y la parte del puerto hay más pubs y cosas así no tanto discotecas pero esto también chulo algo chico igual si y y y y y y y y y me muy fuerte sí sí ين estructuras y Lee los muy club sí Sí, de unión, bueno, en todo, pero en Rubi yo flipaba porque eran ellos los que hacían como club y piña, y yo flipaba un poco, porque iban todos a comprar, eran pequeños, había una pelea y todos, si iban todos, argentinos todos, a uno, es como grupo, y me llamaba la atención, la verdad, argentinos, la verdad, bueno, bueno, yo creo que más tengo un buen recuerdo por la gente que tuvo que jugar. Tenían, en mi club había un piso, los argentinos estaban fechados, vivían en el piso, o sea, el piso como de club de fiesta, increíble, era muy bueno, era en su casa, pero, como apagados todos, no, en serio, como era de club en la casa, realmente, no, nada, pero luego te das cuenta de que sois todos así, si, no, somos todos así, luego te das cuenta de la velada, y todos a uno, al mismo sitio, si, si, siempre he venido a muchos de los argentinos, eso es lo más lindo. Un hueco, un hueco. 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 Bueno, gente, no sé quién está para rellar. Ayer de agosto tarde, tío. ¿Quién está para rellar? Ahora voy a sacarme esto, el micrófono. A ver. Yo voy a cortar. Ahí estamos. No, yo me voy a cortar. Chau, Chuan va a la Red Bull. Se va. Adiós, gente. Un besito. Adiós, gente. Un besito. Adiós, gente.